Y bueno en comparables tenemos información de Ociel Herrera para el equipo de Tigres El cual ya les había mencionado que era prácticamente un hecho que llegaba al equipo felino Toda la información decía que era un hecho que estaba amarrado Y más con esa transacción que hicieron de Jordi Caicedo Todos pensamos ya está hecho, las directivas ya se pusieron de acuerdo Pero ahora sale nueva información y de último momento Que dice que el representante de Ociel Herrera no estaría de acuerdo con la transferencia Que aparentemente lo que ellos quieren es ir a Europa Que Ociel Herrera tendría la oportunidad de ir a Europa Por lo que le habrían dicho a la directiva del Atlas que no lo vendan Que se quede un año más en Atlas y así lo podrían vender a un equipo, a un club europeo De momento creo que no hay ofertas de equipos europeos por él Pero ya saben que aquí en México un jugador bueno, joven sale y lo inflan de volada Así que no me sorprende que esta decisión la puedan llegar a tomar Y que el fichaje de Ociel Herrera se haya caído o se vaya a caer Claro el equipo de Tigres va a seguir insistiendo, va a seguir buscando la manera de traerlo No sé si pagándole más o prometiéndole títulos, yo que sé Pero de momento la información es esa Está detenida la compra de Ociel Herrera por parte de Tigres Así que bueno y como para les déjenme ustedes en comentarios que opinan Y que creen que debe hacer Tigres buscarlo con más intensidad o ir por otro fichaje Nos vemos en un próximo video, bye Bye